¡Suscríbete! Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor no conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Y antes me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino, no práctate Mientras busco el tiempo que perdí Hoy estoy mejor sin ti Y el tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque así No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Y antes me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentirte Que crea cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Que 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 hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti canción. Es que si los pasa a todos ya, no puede. No puede cogerlos a todos, no podríamos cantar. Si bien me ha faltado la emoción, pero bueno, ¿habéis disfrutado la actuación o no? Muchísimo. ¿Sí? Esta gente os adora y yo también. Yo también. Es una canción que hay que estar muy dentro de ella y ella de por sí ya transmite, ¿no? Pero creo que ha habido, en mi humilde opinión, problemas a la hora de empastar entre vosotros. E insisto, es simplemente una opinión que lo mismo digo que enhorabuena y ole por tener la valentía de hacer esta canción y cada uno de vosotros hacerla vuestra, que eso sí que es difícil. Gracias. O uno, 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 yo qué sé. Madre mía, claro. Es lo que yo había dicho, al menos que cojan a uno de cada quito. Uno de cada. Yo soy una persona muy emocional, pero por supuesto que estamos en un concurso de canto y creo que la voz es lo más importante y dejando de un lado la parte emocional y yéndonos a la parte técnica, sobre todo en las partes donde tenían que ser más un equipo, donde las voces tenían que estar mucho más compenetradas, creo que no fue como sentíamos que iba a ser. Parece que la pena penita pena la tienen ellos. Pero yo creo que van a coger a alguien de verdad alguno. Yo quiero ser muy, muy certero en esto, ¿no? Porque primero no quiero ser demasiado dramático. Quiero decir, estáis en la gran batalla de la voz España. Cada uno por separado tenéis unas voces muy, muy particulares. a lo mejor la equivocación fue nuestra de ponerlos juntos. Pero yo tengo que ser justo con el resto del equipo y para ser justo con el resto del equipo no me puedo quedar con ninguno de nosotros. No pasa nada. Gracias. Pasa nada más. Gracias. Pasa nada. Os pido perdón desde el fondo de mi corazón. Disculpadme. Esto es un pasito más de tantos que uno da. Yo no me lo creaba para nada. No cogiera ninguno. ¿Sabéis la de miles de personas que se presentan al casting? Sois unos pocos elegidos los que llegáis hasta la gran batalla. Así que podéis estar muy orgullosos de vosotros mismos porque nosotros de verdad que estamos orgullosos de donde habéis llegado. Enhorabuena. Gracias, amistad. Gracias. Gracias.